Amigas y amigos sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video Y si, como están viendo en el título y en pantalla Vamos a estar probando a Penny Creo que se llama Penny, ¿no? Vamos a estar usando a Penny el día de hoy Vamos a ver qué tal en estas partidas Porque hace poquito me salió como nuevo bravo de la Penny Así que vamos a ver qué tal A ver, vamos a estar usándolo en... Voy a usar la destrucción, a ver qué tal La voy a probar, vale Y vamos a ver qué pasará el día de hoy Vamos allá Vale, nos ha atacado un buen grupo Vale, me sirve Vale, vale Ok Por aquí Por aquí, por aquí en medio Bueno No, por aquí Espectacular Vamos, nos vamos, nos vamos Cuidado Vale, bien Perfecto Vale, vale, vale Vale, bien Estamos ganando bien, ¿eh? De goleada De goleada vamos a ganar eso, bien De goleada Espectacular No está mal, ¿eh? No está mal No está mal Es potente Tiene un buen ataque Buena defensa también Hay que decirlo Y vamos a seguir Vamos a seguir probándola Vamos a seguir Vale, vale Vale, bien Buena Primera baja Vale, ok Perfecto Voy a colocar esto aquí No, apuntado mal Vale, bien Lo voy a poner aquí Lo voy a poner ahí Ahí está Perfecto Uy, 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 uy Uf, uy Tiene nueve Tiene nueve, tiene nueve Tiene nueve Ah, vale Iba ya por rosa Pero bueno No está mal Me sirve Me sirve Oye, no está mal, ¿eh? Me ha servido mucho Y hemos subido de rango Estaba en rango 2 Ahora de poco a poco Vamos a ir subiendo rápido Me sirve Esto recién empieza Recién empieza Y estamos a tope Vale Me sirve Ok, ok, ok Vamos Ok Primera baja Espectacular Ahí viene el primo Espectacular, ¿eh? Tres bajas, amigo Uf Está abajo el primo Creo que ya no Aquí viene, aquí viene Bien, bien, bien Estamos a tope, amigo A tope estamos Y eso que el video Recién empieza No sé cuánto vaya de video Pero fue reciente O sea Impresionante Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos que recién empieza esto Tiene buen grupo, ¿eh? Vale Primera baja Vale, bien, bien, bien Tres cero, ¿eh? A tope Vale, bien Uf, buena Buena, amigo Impresionante el nivel que estamos, bro Espectacular Bueno Bueno, nos toca con el mismo grupo Así que Hemos jugado bien, ¿eh? Hemos jugado muy bien Vale, bien Uy, uy, espérate, espérate, espérate Espérate Hay que seguir, hay que seguir invictos, ¿eh? Buena Uf, casi me da, ¿eh? Buena, bien Ah, no puedo No sé cómo esquivé eso No sé cómo esquivé eso, bro Ay, bueno No pasa nada Hemos ganado, ¿eh? Vamos, estamos jugando muy bien, ¿eh? Espectacular, bro Rango 6 Vamos a seguir subiendo, ¿eh? Vamos Seguimos Vale Buen grupo Vamos A ver con el primo Cuidado con el primo Vale, bien Aquí viene el primo Cuidado No está Ah, acá Vale, bien Vale, bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale Concentrado, ¿eh? Concentración Bien, muy bien 6 a 1, ¿vale? Estamos a tope el día de hoy, ¿eh? Vale Espectacular, ¿eh? Espectacular, amigo Buah No sé cuántas victorias vamos Pero Estamos jugando a tope Muy bien estamos jugando A ver, ya, jugamos una última Jugamos una última No sé cuántas partidas Hemos jugado ya Pero La hacemos un jugado increíble, bro Increíble Vale, ok Vale, vale Vamos Vale, primera baja, ¿eh? Esto inicia Esto inicia recién, bro Usaré a Penny Para largo, ¿eh? Vale Vale, bien, 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 bien Estamos jugando a tope, amigo ¿Cómo estamos jugando? ¿Cómo estamos jugando, bro? ¿Cómo estamos jugando, brother? ¿Venemos esto aquí? Espectacular Espectacular Creo que somos estelares Somos estelares, brother Espectacular Estas partidas, ¿eh? Espectacular Sin palabras, bro Espectacular Os afecta Salaskol Nos afecta Para todas las personas Haciendo, Barbara Espectacular Gracias.